Recuerda que yo renuncié, yo me peleé con Richard, la peor decisión de mi vida, de mi carrera, siempre lo digo, no sé si lo han escuchado, yo siempre digo que fue un error, yo pensé desde el ego, no pensé desde el corazón. Yo le pedí disculpas cuando regresé a Venezuela y yo lo primero que hice fui corriendo y le pedí disculpas a Richard y siempre digo sin ningún tipo de pego, que esa vaina fue la peor decisión que yo tomé, la tomé desde el ego, esa burbuja en la que vive el futbolista y después me arrepentí cada día de mi vida. Yo renuncié, me fui y en lo que me senté en mi casa aquí en Chipre y vi Colombia-Venezuela eliminatoria, marico, hay colapso, dos de la mañana yo solo en mi sala, viendo el partido en lo que escuché el himno, empecé a llorar y dije qué mierda hice, qué mierda hice.